Recientemente la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, USEM, recibió la resolución final de acreditación extendido por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNA, la cual lo convierte en la vigésima tercera universidad acreditada en todo el país. Celebrando algo muy importante, que es la acreditación del CENEA, de la Comisión de Evaluación y Acreditación de Nicaragua, que está analizando y evaluando a profundidad la calidad de las diferentes universidades en Nicaragua. Por lo tanto, es un momento de alegría y de júbilo haber culminado este proceso de dos años, en el cual los pares evaluadores certificaron que tenemos la calidad. El tema es que el CENEA esté evaluando una serie de parámetros dentro de la universidad, por ejemplo, la estructura administrativa, las instalaciones que ofrece a los estudiantes, ventilación, iluminación, la calidad de los profesores, el tema de la investigación que realizan las universidades. Entonces, ellos vienen analizando diferentes criterios, que son ocho grupos de criterios, que le llaman los mínimos. Y en base a eso, ellos determinan si la universidad tiene o no tiene lo necesario para estar funcionando como universidad. En este proceso ya han pasado muchas de las universidades grandes de Nicaragua, como la UNAM, UNICA, etc. Y ya nos toca a nosotros. Dicha resolución fue emitida a USEM, luego de un extenso y profundo análisis de cada área de la universidad, el cual fue realizado por los pares verificadores del CENEA, quienes concluyeron que la Casa de Estudios cumple con los altos estándares de calidad para desarrollar sus servicios de educación superior. Todas las universidades debemos tratar de buscar la mayor calidad posible. Entonces, este es un proceso de mejora continua, en el cual el CENEA te da también una serie de recomendaciones para seguir mejorando poco a poco. Entonces, nosotros tenemos que profundizar en todo el tema, por ejemplo, de la educación en línea, que es una de nuestras fortalezas, en la internacionalización, en la investigación y desarrollo, laboratorio, etc. Entonces, esto es un proceso continuo y que probablemente en el futuro también lo va a seguir haciendo el CNU como ente regulador. Pero lo importante es que nosotros ya pasamos a esa fase y nos consolidamos como una de las universidades más importantes en Nicaragua. La acreditación a las universidades del país se realiza en base a los requerimientos establecidos en el Manual de Verificación de Obligaciones a la Ley 704, Artículos 29, 30 y 31 reformados por la Ley 1087, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 704, Ley Creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.